Hola amigos, estamos muy contentos, estamos felices por el resultado que hemos tenido día a día con nuestra idea de montar la plataforma y los cursos online de Alma del Bosque. La acogida ha sido sensacional y yo lo único que debo hacer es contarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo para que se entusiasmen y nos acompañen en este trabajo sensacional que estamos haciendo para enseñarles a ti, a tus amigos, a tu familia y a toda persona que le guste la naturaleza, que le gusten las plantas y obviamente si le gustan las orquídeas tiene que estar acompañándonos en estos cursos de Alma del Bosque. Les voy a pedir unos minutos porque les quiero explicar todo lo que estamos haciendo para que se entusiasmen y sepan de qué trata cuando les mandamos o un video o una propaganda o unos cursos, en qué fecha se hacen, etcétera, para que así ustedes sepan de qué es lo que estamos promocionando y de qué es lo que estamos buscando para que te animes. Muy bien, la escuela online aparece o fue fundada hace un año largo, el cual tenemos más de 400 videos ya grabados, pregrabados, donde si te llegas a meter a la escuela online, que es suscripción anual, que cuesta 99 dólares, tendrás acceso a todas las clases, puedes repetirlas todo el año, todas las veces que quieras para que así garanticemos de que te va a quedar claro cómo se maneja todos los diferentes géneros que hoy ya los tenemos pregrabados. Eso es fantástico. Ahora, para poder empezar, nosotros vimos la necesidad o creamos la necesidad hace más o menos tres meses, empezamos a hacer unos cursos de inducción al mundo de las orquídeas para nivelar, para que todo el mundo, cuando se meta a la plataforma, tenga claro cómo es y tenga claro los términos y no se vaya a perder con mucho tecnicismo y con muchas cosas que uno podría pensar que eso es muy difícil de entender. Entonces, les voy a contar cómo funcionan estos cursos básicos, que son como cursos de inducción, que la idea es la siguiente, todos los meses del año, todos, vamos a ver, no sé si en diciembre de pronto o no, pero todos los meses del año, en la primera semana de cada mes, todos los meses, en la primera semana de cada mes, los jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados de 10 a 1 de la tarde, les doy un curso de inducción al mundo de las orquídeas, donde trata los siguientes temas, no lo va a ser muy extenso para que ustedes no se me vayan a aburrir y decir, qué cosa tan aburrida, es, Introducción al mundo de las orquídeas, donde te voy a enseñar cuáles de estos géneros, y mucho más, no puse más porque no nos cabían en esta mesa, cuáles de estos géneros te producen o se te darían muy bien en tu casa, a mil metros, en el nivel del mar, en Bogotá a dos mil metros, o en todos los hábitats que haya en el mundo, nosotros te vamos a recomendar cuáles géneros son ideales, ¿por qué? porque queremos que lo que tú tengas te vaya bien, además, en ese mismo curso de inducción, vamos a contar un poquito cuáles son los hábitats o lo que hay que tener en cuenta de climatología o de hábitat o de entorno para que se te den muy bien, entonces vamos a hablar de humedad, de temperatura y de luz, también vamos a hablar en ese mismo curso de inducción, los diferentes materos o potes para la siembra de las plantas y el sustrato que se necesita para siembra de esas plantas, eso es en la primera semana de cada mes, jueves y sábados, la segunda semana de cada mes, vamos a dictar un curso, que ya lo estamos haciendo ya por tres meses, sobre resiembra, sobre resiembra de doce géneros, ¿cuáles doce géneros? los más famosos, los más utilizados, los que más todo el mundo conoce o que tiene en sus casas, vanelopsis, que no tengo un representante aquí, simvidium, catleyas, bandas, dendrobium, miltoniopsis, miniaturas y más de valias, anguloas y otros más. En los mismos días y a la misma hora, jueves de 3 a 5 y sábados de 10 a 1 de la tarde. Estos cursos se hacen o el jueves o el sábado, porque es el mismo curso. ¿Listo? Entonces, ¿y qué vamos a explicar en el curso de resiembra? ¿Cómo se parte una planta? ¿Cómo se divide? ¿Cómo hacemos para que la planta quede bien sembrada? ¿A qué profundidad? ¿Qué tipo de pote? ¿A qué profundidad se debe sembrar si se entierra mucho o no se entierra mucho? ¿Qué tipo de sustrato? Específico como una receta de cocina específico para cada género, porque cada uno es diferente y nosotros te queremos recomendar lo que hacemos aquí en Alma del Bosque. En la tercera semana de cada mes, tenemos un curso, es o el jueves o el sábado también. Voy a repetir los horarios de el jueves de 3 a 5 o a 6 y el sábado de 10 a 1 de la tarde. Y vamos a hablar de plagas, enfermedades y fertilización de las orquídeas, para que tú sepas cuáles son las plagas que me están atacando el cultivo. O si tengo plagas buenas, benéficas, conocer cuáles son las buenas o inocular plagas buenas para que se coman a las que nos hacen daño. Entonces, ¿cómo se fertiliza? ¿Cada cuánto se fertiliza? ¿Qué tipo de abono es? Todo, para que no vas a quemar tu planta por falta de conocimiento o que no te florece y no te produce bien por falta de conocimiento. Entonces, te invito para que aprendas acerca de eso. En la cuarta semana de cada mes, ya hacemos una clase magistral, una clase de un género específico, por decir algo. Ahorita, en este mes, nosotros en este momento, estamos en julio. Entonces, vamos a promocionar, ahora en la cuarta semana de julio, vamos a promocionar estanjopinias. Todo este género de estanjopias, donde vamos a ver todas las especies, cómo se reproducen, qué plagas tienen, cómo se dividen, cuántas especies hay, de qué clima son, de qué partes del mundo se encuentran, cómo debe ser el sustrato ideal, cómo hacemos para que florezca bastante, cómo las mantengo en una ventana, cómo las mantengo en un balcón, en cualquier parte, si es debajo de un árbol o es bajo techo. Todas las condiciones para que tú sepas, aprendas, te pongas feliz, porque vas a ver reproducirte todas tus plantas. Ahora bien, si tú después de los cursos online, de estos cursos básicos que te enseñamos, te quieres meter en la plataforma anual, en la suscripción anual, todo ese dinero que invertiste en los cursos iniciales es parte de pago de todos los cursos del año. Entonces, eso es algo que queremos que pase para que te metas y hagas el paso a paso y vas aprendiendo este maravilloso mundo. Fuera de eso, tenemos un chat, tenemos cuando te metas a alguno de los cursos y te quieres suscribir a alguno de los cursos, te vamos a meter en un chat por WhatsApp, donde está la interacción de todos los estudiantes, donde ponen casos de éxito, ponen problemas, muestran platas bonitas, muestran qué debo hacer con esto o aquello. Y entre todos, se genera un conocimiento de grupo fantástico, porque lo único que queremos es que todos y todos los que estamos dentro de este curso, el único resultado que estamos buscando es que tengamos unas excelentes plantas. ¿Listo? Los invito a que se metan en ese chat que es absolutamente mágico, el cual yo estoy siendo responsable y les voy a contestar todas sus preguntas, todas sus inquietudes y estoy dispuesto las 24 horas del día 24-7 a todas las preguntas que ustedes tengan. Además, tenemos una promoción que toda persona que haga parte de la plataforma de la suscripción anual tiene una visita gratis al cultivo de orquídeas de Alma del Bosque. O si quieres visitar todo el tour de Alma del Bosque, que es visitar todas las hortensias en el cultivo de 15 hectáreas de hortensias, cómo se despachan, a quién se le distribuye, etcétera, etcétera, y después venir a ver un sendero ecológico precioso, lleno de musgos, de salajinelas, un mundo, yo diría mágico, porque yo sí creo que es un bosque encantado, maravilloso, y vienes a ver las orquídeas también vas a tener un descuento del 30%. Todo esto, yo creo que aquí estamos haciendo un video promocional para que ustedes entiendan todos los beneficios que van a tener si se suscriben a todos estos cursos y hagamos comunidad, porque el único objetivo que tiene Alma del Bosque es aumentar la pasión por las orquídeas. Espero que hayas entendido bien todo lo que conlleva a ser parte de esta bella idea. Esperamos que te suscribas, que te animes y que hagas parte de Alma del Bosque. Que estés súper bien. Hablamos. ¡Gracias!